Un submarino ruso se acerca al grupo de ataque de portaaviones de la Armada Británica. Se conoció sobre la búsqueda de un submarino ruso por barcos de la OTAN en el Mediterráneo. Un submarino ruso de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa observó las acciones del grupo de ataque de portaaviones de la Armada Británica en el Mediterráneo. Sin embargo, no hay nada inusual en esto. Sería sorprendente que los rusos no siguieran a la Armada Británica, que ahora tiene dos portaaviones, escribe el periódico británico Daily Telegraph. Presumiblemente, un submarino diésel eléctrico ruso de la clase Kilo lideró la observación de la formación británica, así es como la OTAN clasifica los submarinos de los proyectos 877 Alibut y 636-3 Barsavianca. Probablemente fue una de las seis flotas del Mar Negro Barsavianca-Noborosirsk, Rostov-Fondon, Staryo Skoll, Krasnodar, Peliki-Noborod y Colpino. En el Mediterráneo Oriental, un par de helicópteros Merlin Mk-2 fueron en busca del submarino, que arrojó bollas de sonar al agua. Uno de los aviones de ala giratoria despegó del portaaviones HMS King Elizabeth, y el segundo del buque de apoyo del tipo Fort Victoria, RFA Fort York, a 388. No se sabe qué estaban haciendo en ese momento el destructor USS de Salovance de la Armada de los Estados Unidos y la fragata HNLMS Ebertsen de la Armada Real de los Países Bajos. El Departamento de Defensa británico de Klinó confirmar o negar el hecho del incidente, pero aseguró que se están tomando las medidas más decisivas para proteger el recinto. El departamento militar ruso tampoco comenta sobre esta información. Sin embargo, se supo que esto sucedió cuatro días después del incidente con el destructor británico HMS Defender frente a la costa de Crimea el 23 de junio. Actualmente, el grupo de ataque ha pasado el canal de Suez y se dirige hacia el mar Arábigo. Les recordamos que el 6 de julio, el segundo portaaviones de la Armada Británica, HMS Príncipe de Gales, ingresó al mar Mediterráneo. Lo acompañaba una escolta de dos lanchas patrulleras P-2000, el HMS DASER P-280, y el HMS Pursuer P-273. Se dirigieron a la base de Gibraltar, donde llegó el día anterior el submarino nuclear británico Artful con misiles crucero Tomahawk. Yolo included en la base de Gibraltar, donde se derringan húngimos que el Gracias por ver el video